La verdad es que me ha tomado por sorpresa el haber recibido el premio Max Iberoamericano. Obviamente es un premio que yo tenía, lo conocía mucho, creo que alguna vez estuve tarnado en dirección y sé el valor que tiene para la gente de teatro de aquí, de este país. Así que fue, bueno, es una alegría muy grande y me hizo sentir que, bueno, que esta avenida, esta comunicación entre Argentina y España, entre España y Argentina también, dio sus frutos y me hace sentir feliz. Siempre mi objetivo fue abrirme a ese momento y dejar de lado las ideas que puedo tener sobre ese material, porque obviamente ese material lo leí y ese material es algo que me implanta ideas, aunque yo no quiera. Pero comprender que el ejercicio de escénico es otra cosa que tiene que ver con la sumatoria de mi trabajo con el actor y con ese texto. Últimamente mi trabajo de escritor, de dramaturgo, se ciñó a versionar, versioné Ibsen, Jehov y más que escribir mis propias obras. En los últimos cuatro o cinco años escribí solo un par de obras, el resto fueron todas versiones. Y no hay nada así en el horizonte que me haga cambiar, porque me siento muy, me siento bien con eso. Quizás dentro de unos años me empiezo a escribir otra vez, no sé. Digo, me dejo llevar por lo que necesito en ese momento, ¿no? Entrar en el mundo de Shakespeare, que no puedo, yo siempre quiero y no puedo. Y siempre estoy intentando versionar y no llego a buenos puertos. Hacer cine, también estuve trabajando como actor en una película este año a fin del 2012. También para ver cómo es la maquinaria por dentro, tengo ganas de hacer cine. Y, ¿qué más? No, creo que debería también volver a leer mucho. Tengo como necesidad de un momento de mucha lectura y de parar un poquito con la producción, ¿no? De empezar a encontrar zonas nuevas. Me siento que me repito un poco últimamente. Empiezo con dos producciones. Una es cena con amigos y otra es seminario. Son dos obras. Una es con una compañía española que viaja a Buenos Aires y otra es una producción directamente de Buenos Aires. Y luego, al terminar eso, hago, monto Sonata Otoñal de Berman, también en Argentina. Luego voy a México a montar dos producciones también al mismo tiempo y la segunda mitad del año, todo esto en la primera mitad del año. Así que tengo una agenda un poquito apretada. Nosotros en Argentina estamos muy preparados para eso. Yo viví en crisis desde que nací. Sé que es difícil, pero hay lugar de la creación que incluso a nosotros como creadores nos va a servir. Poder pensar que de la crisis uno puede generar algo hace de alguna forma llevar a esa crisis más llevadera. El año pasado me contaron con esto del IVA en el teatro, del 21, ¿no? El IVA en el teatro y que una compañía en Chirona creo que vendía una zanahoria. La zanahoria no está acá. Yo dije, eso es maravilloso. Realmente, que alguien haga eso para llevar gente al teatro y burlar algo tan espantoso como es un impuesto que mata a la cultura. Yo entiendo que los gobiernos tienen que recaudar, pero habría que revisar en vez de recaudar por qué se producen esas pérdidas, ¿no? Entonces, esta salida tan ingeniosa, tan creativa, si bien casi parece un chiste, es como una respuesta, decir, teatro no vamos a dejar de hacer. Yo creo que no se puede dejar de hacer teatro.